El tema del Mister Olimpia va a estar bastante interesante. Tenemos a 70 atletas. Sabemos que los de arriba, bueno, la incursión de Visers va a ser algo inevitable entre los cinco primeros puestos, sobre todo. Somerfeld. Somerfeld también es alguien que se espera que esté arriba junto a Davoul. Pero nos vienen otros culturistas que van pegando muy fuerte, como Carlos Domar, como Zancanelli, y que se nos ha olvidado a uno de los representantes nuestros, que es Josema. Y Josema ahora mismo es una incógnita. ¿Dónde lo pondríamos en Classic? ¿En qué puesto? Porque Josema, desde luego, tiene unas cualidades extraordinarias, pero también tiene algunas carencias que se van a ver un poquito más destacadas con los otros competidores. Por ejemplo, el tema del bombeo del cuádriceps, al lado de un Michael Davoul o al lado de un Sommerfeld sí va a cantar un poco, no en la parte posterior. Entonces, bueno, yo puedo decir que la línea de arriba va a ser conservadora, pero va a haber dos o tres incursiones de culturistas nuevos. Vosotros, sobre Josema, ¿qué pensáis sobre ello? Hay que verlo, hay que verlo ahí. Nunca lo hemos visto compitiendo ahí con ellos, con los grandes en el Olimpia, entonces habrá que verlo. Sí, tiene carencias, pero ¿quién no tiene carencias? Tiene fallos, pero yo creo que tiene un arma muy, muy fuerte que antes de verlos juntos sabemos que se le va a ver muy bien y es todo el tren posterior, tanto espalda como glúteos, femorales, esa calidad, esa dureza, eso no es algo que va a llegar ahí, va a llamar mucho la atención. Y luego se parará a analizar un poco todo el general, pero eso va a crear impresión y cuando llegas a un sitio nuevo, al Olimpia en este caso, que es lo más, y llegar impresionando, aunque sea por zonas, escúchame, esto es flipante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también que es desconocido, que es novato, que bueno, siempre hay que pagar un poco ahí un peaje, ¿no? De decir, bueno, te tienen que conocer, lo típico, ¿no? Que nos ha costado toda la vida. Pero el tren posterior va a gustar y va a gustar mucho. Entonces es un primer arma que yo creo que le va a hacer que no pase desapercibido como si fuera cualquier otro, aunque por muy bien que estuviera, ¿vale? Porque esa zona es muy sobresaliente y eso va a llamar la atención. ¿Habla inglés? ¿Cómo se defiende con el inglés? ¿Lo sabéis si habla inglés, José? No se defiende de momento, que yo sepa, con el inglés. Paco, ¿te puedo dar una pregunta? Sí. ¿Tú crees que habrías podido conseguir más si hubieras dominado más el idioma, estando allí, sabiendo con los americanos? Sí, eso, bueno, eso es un tema que siempre, ¿no? Hombre, si hubieras tenido más, siempre te va a dar más apoyo, pero tampoco estoy muy convencido, ¿eh? Que hablando inglés hubieras quedado más arriba o me hubiera ido mejor. No lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad que ahora, a toro pasado, cuando ya pasó aquello, considero plenamente que un culturista profesional que opta por ir a la Olimpia tiene que ponerse las pilas y tiene que aprender inglés. Entonces, ya no por él y por cómo vaya a ser su carrera, que por supuesto que sí, pero por tener más comunicación con mucha más gente en todo el mundo, ¿sabes? Entonces, considero, y ahora, mira, estoy muchas veces con el Nota, con Luis también, quejándome de las mierdas de poses que hace mucha gente, que no practican, que es, para mí es inconcebible que un culturista profesional, ¿vale? Vale que ahora hay muchos más, me da igual, eres un culturista profesional, no puedes salir posando como el culo, tío, es imposible, un culturista profesional, eso en un campeonato de principiantes lo entiendo y se lo perdono al competidor. Gracias, Luis. Es que no te puedo decir de otra manera, ¿no? En un culturista profesional, esa es una asignatura pendiente, es parte del espectáculo, es parte del juego, es parte de tu entrenamiento, de tu preparación. Puede ser mejor o peor, ¿vale? Yo tampoco, yo no soy un tío que se me haya dado, o sea, un lílabrada posando y tal, pero si se te da mal, pues tienes que entrenar más y tienes que practicarlo más y por lo menos hacer una pose decente. Eso es un culturista profesional, es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, y volviendo al tema, pues visto desde ahora dices, no, no, pues también tienes que prepararte, pues eso. Cualquier deportista internacional, mira, motociclismo y tal, y lo primero que cuando ya están en las academias y eso, lo que le hacen ya es meterle a Inglés por un tubo. Por si llega a triunfar que pueda tener mucha más cobertura. Eso está claro. Mira, una cosa súper curiosa de lo que acabas de decir del posin, que estuvimos hablando ayer con Jesús y con Sergio. Cebam no es un tío que haga unas rutinas delílabradas, ni de vos parís, pero el cabrón posa que te cagas. O sea, posa estupendamente y no hace florituras. Tú tienes una pose y la clava perfecta. Ya está. Eso es lo que nosotros requerimos de un culturista profesional. Así de claro. Así que muchas veces caemos en el error o caen algunos en el error de recrearse demasiado con las poses y al final no se sacan partido al 100%. Porque esas transiciones y esas ganas de posar más bonito, más artístico, hace que muchas veces no puedas enseñar todo tu físico al 100%. Y eso ocurre mucho. Sí, de hecho, en este último campeonato, con Madelman, por ejemplo, tardó muchísimo en posar. Sí, iba bastante lento. Y es algo que yo lo dije por el streaming. Digo, joder, macho, es que va bastante lento. Y cuando los otros estaban ya posando, él todavía estaba transicionando. Y me dio rabia porque digo, joder, tío, enséñalo. Enséñalo antes. Las transiciones están bien, pero yo no puntúo. Yo como juez no puntúo una transición. Claro. O sea, que luego puedas tener algo en cuenta, pero se tiene en cuenta de una forma subjetiva. Con la actitud del atleta, que se ve experimentado en la tarima, se ve que tiene soltura. Eso es importante, esa actitud. Porque te fijas más en él. Efectivamente. Ya está. Es simplemente un foco de atención, pero puntuable. Yo diría que no. A la hora de la verdad, no. A la hora de la verdad. La verdad que no. Tú, Sensei, ¿cómo ves este Mister Olimpia? Pues, en cuanto a qué, a quién puede ganar o cómo... Sí, más o menos tú que también has competido con gente de aquí, porque también has estado con URSS, ¿no? Sí. Y hay un iraní ahí, tío. ¿Tú sabes cómo se llama el iraní? Sí, te lo digo ahora. Si das patas un poco, sale la imagen, tío. Sí, sé quién es. Uno que tiene muy buena espalda, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no entró en el call out, obviamente. Pero... Es que cuando lo he visto, tío, os puedo contar una anécdota. A ver si buscas al iraní, tío. Porque si le conoces. Sí, es que sé cómo es el nombre, pero lo tengo que ver. Al tu lado... Uf, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, cuéntanos a la gente. Cuando lo he visto, tío, me he acordado que yo el año... ¿Sabéis que yo me fui a la India a competir, tío? Sí. Yo dije, bueno, me viene a la India, que allí seguro que el nivel está regulado. A este, ese de ahí. Ese es Bajit Baspey. Ese cómo quedó en el... Ese cómo quedó, quedó quedado en el top 10. Este es fuera del top 10. Este creo que fuera del top 10, pero no lejos. Te lo busco, porque no me acuerdo. Pues, macho, cuando me fui a la India y estaba yo en el backstage posando. Yo no me conocía, ¿vale? Yo no me conocía. Y le vi a ese tío ahí calentando, posando. Dije, madre mía, si es que es roca pura. O sea, era roca pura. O sea, era como cincelar una piedra. Estaba súper durísimo. Y me impactó muchísimo. Ese es el que ganó. Y supongo que tendría pase a este el Olimpiano, porque ese se lo envía el año pasado, ¿no? No, pues mira, quedó noveno. Me he confundido yo. Pues, mira, con ese tengo experiencia en competir en la India. Ese ganó en la India, tío. Y yo, sinceramente, o sea, me impactó muchísimo la dureza que tenía. Que es que luego, para que veas que realmente en los streaming y tal no se aprecia tanto. Y que estamos hablando de, pues, eso, de Rabondín o de tal, de cual. Y, por ejemplo, yo he competido contra ese iraní. Y dije, madre, este tío está pinceladísimo. Y luego ahí, pues, incluso pasa desapercibido. Para que la gente que nos está viendo entienda realmente el nivel y la dificultad de tanto estar ahí arriba como incluso de juzgar los físicos, cada uno de una altura distinta, de unas características distintas y con todo lo que conlleva. Entonces, a ver, de momento, yo veo, claro, que dices, si los vas viendo por separado, al final todos son auténticas máquinas, son fisicazos, son cuerpos dignos de ver y de admirar. Pero en el momento que tú, como decíamos antes, entre Wesley y Rabondín, en el momento que lo ves a los dos puntos, por lo general, como que te llama la atención uno, que en este caso puede ser Wesley, en mi opinión. Y con Cieban, paso lo mismo, pero comparándolos con todos. Que de momento, hasta el día de hoy, hasta el momento presente, al menos en mi opinión, es que dices, madre mía, este tío, qué buen es. Pero luego ves a Cebu y dices, me cago en la leche, tío. Es que tiene las piernas, tiene al final unas características que no las tienen los demás. Porque si te fijas, Wesley Bissi, cómo tiene las inserciones de los cuádrices, las tiene como muy bonitas, muy perfiladas. Pero si ves a Cebu y las patas de Cebu, es que hay una serie de bultos que son súper llamativos. Que dices, oye, tío, ¿este cuádrice de dónde ha salido? ¿Cómo puede ser que un tío dando una talla? ¿Y es el que más te ha impresionado de todos, a los que has visto? Bueno, a Cebu no lo he visto en persona. A Cebu no lo he visto. ¿De los que has visto en persona, cuál te ha impresionado más? Por ejemplo, bueno, cuando el año pasado, cuando competí en el Miestro Olimpia, es que estaba este, ¿cómo se llama? Está el Rabondino, el Wesley y el otro, ¿cómo se llama? Este rubito... Urs, Urs, Breon. Urs, Urs estaba allí, pero estaba fuera de condición el año pasado cuando yo le vi. Entonces, le he visto en persona, pero le he visto... Estuvo allí en el Miestro Olimpia y coincidí con él al día siguiente. Me acuerdo que fui a un gimnasio a entrenar en el Miestro Olimpia, que fue en una ciudad allí en Rumanía. Y estaba con Carler. Habían quedado para grabar los dos un entrenamiento, que supongo que lo subieran al canal de Carler o al de Urs. Y estuvieron allí entrenando y tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y bueno, pasa que Urs estaba fuera de forma. Pero al final, no lo sé, a Urs, por ejemplo, le veo al final, el físico, al final, no sé, me destaca casi más la cabeza. No sé si es que tiene una cabeza más... Digo, tío, a ver, pero sí, está bien, tiene su físico muy bonito, tío, pero qué cabeza más grande. Y luego ves a Cebu y dices, me cago en la leche, tío, si es que es un bicho, es que tiene bultos ahí en las piernas, tiene lo que tú dices. No se recrea posando como otros competidores que dices, jolín, todos hemos estado en campeonatos y hemos dicho, jolín, este tío, qué bien lo hace, qué bonito lo hace. Me está engatusando, me está con las poses, me está... Estoy apreciando este deporte, aunque ni siquiera pudiera llegar a controlarlo. Pero Cebu es que lo que tú haces, lo que tú has dicho, es súper interesante, es, pam, llega, la clava y sin grandes floreturas, como decía antes también Fran. O sea, la clava de tal forma que dices, tío, ahora mismo esto es el mejor, para mí es... Yo es que diría que Cebu es como el Dorian en el culturismo. ¿Por qué te digo esto, la comparación? La condición es bestial, tiene un físico que también destaca por encima del resto. El pobre está cuarteado a más no poder, que tiene rotura del femoral, rotura del femoral anterior, del cual dices, tiene tocado el dorsal y parte del bíceps roto. Y aún así, o sea, sigue ganando con el físico que tiene, tan bueno. Y en las poses, igual que Dorian, súper efectivo. O sea, para mí es, pues eso, un Dorian, pero en la categoría clásica. Es que el EUR, si os fijáis ahí, para la imagen, si uno ve la cabeza, tú que haces las proporciones esas de que vas poniendo las cabezas con respecto al organismo, ¿no crees que...? Sí, sí, sí. Ya puede entrar al detalle, para decir un poco la broma, ¿no? Pero al final son pequeños detalles que dices, hostia, es que Cebu tiene la cabeza como un poco más proporcionada y las proporciones más o menos perfectas, ¿no? Eso, ¿sabes qué pasó? Y cuando se fijaron en eso, Sunrise fue uno de los que se raparon precisamente para tener menos sensación visual de tener la cabeza grande. Hostia, interesante. No, no, Luis, no. Venga, venga, venga. Luis, Sunrise se rapó porque se estaba quedando más calvo que yo. No, no, que sí, que sí. A ver, y tú, mira, no me acuerdo el año, mira, de un Mister Olimpia otro que salía con el pelo cortado muy ahí y tal, se le ve ya, se le ven que dices, hostia, pobrecillo, ya la ha empezado y al siguiente ya se le ha rapado. Cuando la pago, tío, tenemos que callar, tío. No, 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 a ver, escúchame, que podría ser perfectamente, bueno, Kevin Lebron, por ejemplo, sí, ha habido años que se ha rapado la cabeza y tal, pero que Sanrayo fue eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.